Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo en esta hermosa mañana del día 8 de marzo del año 2019. A todas las mujeres les extiendo mi saludo, como feliz día de la mujer, pero en especial para recordar que en este tiempo muchas mujeres ofrecieron prácticamente su vida para conseguir logros en cuanto a cosas a nivel mundial. En alguna parte del mundo pasó eso y por eso se recuerda este día. Bien, vamos a empezar entonces de plaza. Soy Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info yayatec.cf con una extensa experiencia de casi ya más de 25 años de la labor. En esta escuela virtual vamos a estar enfocados en ganar empoderamiento en el tema del Access, de Microsoft Access, de las bases de datos relacionales, en echarle mano todo lo que se pueda. Estamos trabajando con una base de datos relacional que es ya prácticamente una aplicación y que lleva por nombre el Vet Project, que está ligada en el proyecto veterinario, que la venimos trabajando desde el año 2018. Prácticamente todo el año 2018 fue ese nuestro trabajo. Que se han hecho ya en la primera parte, en la primera etapa se hicieron 150 videos para que usted le eche mano, vaya, los mire, conozca el tema, empoderelo, mejor dicho, profundice e inmerses en este mundo que es bien interesante. Y este año 2019 hemos comenzado con este proyecto de hacer refinamiento. Refinamiento. Donde la palabra refinamiento nos lleva es a mejorar, a depurar, a modificar, a ampliar cosas para que todo nos quede mucho mejor. Y de hecho se van a manejar herramientas bien interesantes, muy interesantes, que le darán a usted bastante fuerza. Pero todo, ¿en qué función? En que usted todo el tiempo esté tratando de seguir este material. Con mucho esfuerzo se hacen, se le mete tiempo, se le mete cariño, amor a la labor, especialmente sin estar esperando plata. Pero lo estoy haciendo con todas las ganas y con toda la motivación que mi persona es la tierra. Buscando justicia, porque yo sé que todos los seres humanos lo necesitan y lo requieren para poder trabajar. Bien sea aquí en Colombia o bien sea en otra parte del mundo, pero que lo importante es que a través de este tema y en este canal de Infoyaya Tech, sea usted el principal protagonista de esta gran novela, donde usted es el que va a aprender y ganar mucho. Algún día tal vez usted me escribirá y me contará que gracias a este material usted hoy tiene un buen trabajo, bien remunerado, con un buen empleador. Hoy usted es un gran empresario creando y desarrollando cualquier cantidad de aplicaciones que están conectadas en diferentes tipos de actividades económicas, etc. Pero lo bueno es que gracias a Infoyaya Tech y a esta servidora lo está usted adquiriendo y no le cuesta un peso. Bueno, ya una vez hablando de este pequeño y rápido preámbulo, vamos a meternos en el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es BetProject 2 024 AJ09MO y el tema central va a ser hablar de un programita para eliminar o bien un objeto en especial de la tabla de la bitácora o para limpiar absolutamente toda la tabla de la bitácora para como cuando la persona está queriendo comenzar de nuevo. Me refiero a que le pueda servir para poderlo aplicar o montar en cualquiera de sus aplicaciones para llevar un estricto control de todos los objetos que usted está construyendo en esa aplicación para que no tenga que tomarse el detalle de ay me toca borrar uno por no, entonces el tema central es ese y vamos a empezar entonces bueno, tenemos nosotros acá nuestro BetProject en la etapa 2 ya quiero aclarar una cosa muy importante revisen por favor el video anterior en el cual está presente el enlace para que descarguen la base de datos que está con la fecha de ayer para que la descarguen hasta ahí esta base de datos tiene bastante información muy súper interesante muy súper interesante volveré a soltarla por allá no sé en cualquier otro video adelante cuando llevamos llevemos algo bastante contundente e interesante en la proporción y así por el estilo pero lo importante es que usted en este momento con lo que se está haciendo aquí gane me preguntará usted a mí bueno y Sandra que gana yo gano personas que me siguen pero también les recuerdo que yo también en esto voy a ganar clientes que sí se encuentran altamente interesados en que yo les ayude altamente interesados en que les colabore en el desarrollo de sus aplicaciones porque muchas veces la persona sí se ha metido a ver cualquier cantidad de todos estos videos pero como yo sé que las personas de todo el mundo no todo el mundo tiene armada con potencia esa virtud de la perseverancia entonces es muy difícil que lleguen allá pero los poquitos que llegan pues esos no me van a pedir a mí ayuda ni me van a decir Sandra ayúdeme sino simplemente ya se lanzan en el camino a caminar solos pero los demás siempre van a estar necesitando de uno a pesar de que uno vote cualquier cantidad de video suministra cualquier cantidad de video con cualquier cantidad de explicaciones pero siempre van a estar retiriéndolo a uno lo importante es que cuando lo requieran a uno ustedes saben que por una cosa muy sencillita por elaborar un objeto en el cual hay un procedimiento sobre DAO un procedimiento sobre ADO un procedimiento sobre API Windows cualquiera de esas cosas sencillita pues yo por eso no voy a cobrar pero si a mí me dicen Sandra hay que elaborar una aplicación donde tenemos que generar un módulo para la parte de inventarios o un módulo para la parte de compras o un módulo para la parte de ventas donde no es un objeto sino pueden llegar a interferir hasta 10, 15, 20 objetos según la intención de lo que se quiere hacer pues eso sí ya tendrá un costo el mínimo costo el mínimo aquí en este rango lo mínimo son 250 dólares lo mínimo de ahí para arriba lo que sea pues ya serán 250 pueden ser 300 pueden ser 400 pueden ser 500 máximo 500 hasta allá llega al toque máximo 500 pero así está en el orden la categoría de estos precios con función a lo que se quiere hacer pues ya ustedes lo saben siempre que tengan algo recurran a Sandra Liliana Yaya Wiches que está aquí dispuesta disponible para poderles colaborar a ustedes en lo que requiera en lo que se necesite bien entonces vamos a entrar en nuestro VED Project en este momento así el VED Project ya como tal le vamos a incorporar un formulario vamos a incorporar un formulario vamos a incorporar una consulta de eliminación y una consulta de selección tres cosas vamos a armar acá con el propósito de que a través de ello podamos eliminar datos de la tabla de bitácora ¿correcto? entonces esos elementos los vamos a incorporar exactamente aquí en la aplicación bitácora en donde dice dar a dar baja a dar baja a entonces va a ser algo especial porque vamos a armar un listado ¿no es cierto? de todo lo que tenemos allá de todo entonces en ese listado igualmente tenemos que depurarlo más porque pues la idea es que a veces por ejemplo nosotros podemos llegar a determinado objeto para eliminar y pues para que sea como más rápida la cosa que ese elemento que nosotros vamos a buscar tenga la proporción de poder decir mire exactamente este es el que yo quiero borrar pero de no ser así simplemente si damos la tomamos la decisión ah no vamos a borrar absolutamente todo porque queremos comenzar nuevamente de cero la bitácora entonces que haya un switch que nos permita poder borrar todo todo lo que tiene la tabla bitácora todo lo que tiene la tabla bitácora para volver a comenzar nuevamente en ese punto bueno y pues como tal esto como tiene un contador ese contador ustedes lo tienen que actualizar ¿no? o sea el contador tiene que volver a arrancar en el número que ustedes necesiten en el 1 en el 2 etc ¿no es cierto? para poder ir contabilizando exactamente cuántos objetos tiene esa aplicación ¿de acuerdo? bueno entonces empezamos así vamos primeramente vamos primeramente entonces aquí a activar el ribón entonces para eso entramos ahí en ese ítem y le escribimos aquí Dharma ¿ok? listo entonces aquí tenemos nuestra banda de opciones ribón activada y concentrémonos entonces en lo siguiente nosotros teníamos un un formulario interesantísimo que hicimos por allá en el video 22 que lo 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 construimos entonces para poder llegar a ese a ese formulario vamos a meterle aquí mano a este ítem que está presente en la banda en el panel de navegación entonces activamos allá todos los objetos con el botón izquierdo del mouse y sale la lista y de la lista que sale hay una parte que dice fecha de creación entonces en la fecha de creación vamos a buscar exactamente como la trayectoria de cuándo fue esa parte entonces dice ayer no ayer fuimos a hacer todo lo que era de la parte de la lista de los objetos entonces echemos mano a la parte que dice semana pasada entonces en la semana pasada tenemos aquí un formulario si lo recuerdan teníamos uno que se llamaba el QRY raya al piso CSB por módulo 1 teníamos el formulario que se llama FM QRY raya al piso CSB por módulo 1 y un subformulario ¿sí? esas tres cosas fue las que hicimos la semana pasada y que están trazadas en el video 22 para que ustedes le echen manito allá lo miren y revisen cuidadosamente como fue que se elaboró bueno entonces ese ese elemento que tenemos nosotros allá si aquí hacemos un cargue ¿no es cierto? ahí vamos a tener las opciones para poder mirar entonces cuando nosotros le decíamos por ejemplo usuarios entonces él nos lanzaba la información aquí ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer a través de este formulario? coger lo mismo que tenemos ahí y construir algo nuevo pero con la ventaja siguiente que podamos agregarle una un elemento a la derecha que sea un botoncito para poder eliminar justamente el que queremos eliminar y si no un botón aquí principal que diga borrarlo todo borrar toda la tabla bitácora ¿de acuerdo? entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita bueno entonces ¿cómo comenzamos acá? bueno lo primero es que pues no vamos a estar creando una nueva consulta de selección porque pues esta que tenemos acá precisamente este que está acá nos puede servir sin embargo hacemos aquí un clic derecho vamos a la vista del diseño y vamos a revisar que nuestra nuestra tablita como tal pues no presenta en este momento ninguna información parametrizada así que como no presenta información parametrizada pues vale que se puede utilizar ¿de acuerdo? pero lo que si nos toca construir ¿no es cierto? lo que si nos toca construir son elementos nuevos como este y este o sea el FMQRY Raya al piso CS B por módulo 1 y este que se llama el subformulario que es el SBF FMQRY Raya al piso CS B por módulo 1 entonces de este tenemos que armar uno que fuera por ejemplo un DB ¿no es cierto? para entender que es el que va para dar baja ¿ok? entonces de acá construimos vamos a construirlo entonces le sacamos una copia vamos a pegar lo vamos a llamar common entonces acá vamos a ponerle así no sería propiamente un módulo no sería propiamente como está llamado ahí sino simplemente vamos a ponerle así vamos a ponerle DB que significa dar baja y le ponemos bitácora aquí bitácora ¿sí? DB bitácora ¿listo? ok y por otro lado este que está acá le vamos a poner aquí vamos a sacar una copia también de este ahí y este entonces lo vamos a llamar vamos a llamarlo DB bitácora ah bueno hay una cosa que aquí se me olvidó hacer que fue quitarle esta expresión que decía copia de ok entonces aquí ponemos la palabra DB bitácora DB bitácora ahí está DB bitácora entonces este que está acá lo renombramos porque se nos olvidó quitarle esta parte se me olvidó quitarle esta parte ahí listo bueno entonces ya tenemos estos dos elementos entonces este está tomando en juego el elemento que es el QRY CS por módulo 1 ¿no? ahí está bueno sin embargo tenemos nosotros que construir adicionalmente una consulta de eliminación que lo dije yo ahorita ¿no? entonces como toca tomar en cuenta eso entonces acá vamos a crear vamos a vamos aquí a tomar acá tipo de objeto para volver a ver todo nuevamente ok entonces acá donde dice crear vamos a irnos al diseño de la consulta vamos a traer en conjunto a bitácora ahí tomamos aquí el objeto correcto y le decimos acá eliminar entonces esto lo dejamos así tal cual como está no hay parámetro alguno cuando no existe parámetro alguno en el criterio quiere decir que al ejercer el cargue de esta consulta de eliminación todos los registros de esta tabla bitácora se borran de una listo todo se borra no queda absolutamente nada en pie entonces le damos un nombre a esta consulta de eliminación vamos a guardar acá le vamos a poner el QRY 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 raya al piso raya al piso y le vamos a poner debe bitácora debe bitácora listo debe bitácora bueno entonces hemos construido tres elementos vamos a guardar vamos a cerrar entonces aquí vamos a escribir debe bitácora y ahí vamos a encontrar que tenemos los tres elementos que hacen parte de este juego bien entonces que tenemos acá entonces en nuestro elemento que está acá vamos a entrar a la vista del diseño entonces empezamos a cuadrar acá la primera cosa que vamos a hacer aquí es modificar cositas no es cierto vamos a edificar a cuadrar cositas acá entonces los botones que tienen que limpiar consulta y el botón que dice limpiar acá entonces volvemos y lo seleccionamos nos vamos aquí al formato aquí los abrimos entonces aquí ya está activado por acá uno este que está acá entonces ya lo tenemos vamos aquí a colocarle el color negro listo bueno entonces ya está ahí sin embargo para que quede esto mejor aquí en el diseño en la hoja de propiedades nos vamos a remitir a formato y acá donde dice color al mantener el mouse vamos a ponerle un color diferente que no sea ese verde sino que sea uno puede ser por ejemplo un amarillo para que tengamos presente que lo estamos tomando wow ok adicionalmente aparte de eso otro botón que debe de existir acá vamos a seleccionar este entonces aquí vamos a copiar control c y acá vamos a decirle control b entonces este botón que está acá ¿no? entonces lo vamos aquí a mover justamente en este punto que está acá vamos a ampliar esto un poquito más ahí ahí quedó ok listo este elemento que está acá lo alargamos más para que quede justamente a ese tamaño ok entonces aquí limpiar consulta de objeto bueno tomemos este como este y movámoslo a la izquierda ahí está bien ¿no es cierto? este elemento entonces lo cerramos un poco más puede ser ahí listo esto lo cerramos un poco más acá entonces acá en este espacio seleccionamos y lo que vamos a hacer aquí es borrar todo ¿sí? borrar borrar todo toda toda la bitácora borrar toda la bitácora listo borrar toda la bitácora entonces cuando este botón de borrar toda la bitácora se cargue ¿sí? aquí vamos a mirar la hoja de propiedades vamos a mirar acá listo ahí está ok vamos al evento cuando le demos un clic en la propiedad al hacer un clic ahí hacemos el código entonces en ese momento ese botón ¿qué es lo que va a hacer? cargar cargar eh toda la instrucción ¿sí? de borrar la bitácora ok bueno entonces acá le vamos a decir eh lo siguiente vamos a decirle do cmd punto punto setwarnes entre paréntesis false aquí le vamos a poner eh do cmd punto open query entre comillas le ponemos el q r y raya al piso el db bitácora ¿no? luego acá le ponemos 2md setwarnes entre paréntesis true bueno hasta ahí ¿qué quiere decir esto? que si aquí yo lo acciono pues se borra absolutamente todo pero hay algo importante que tendríamos que hacer nosotros aquí ¿qué es esa parte importante que nosotros deberíamos hacer aquí? la situación de una contraseña una contraseña entonces si nosotros por ejemplo al trabajar una contraseña con esa contraseña activada ¿no? eh al describirla se activara pues simplemente se borró la intención es que los únicos que la pueden borrar son los que son administradores ¿correcto? solamente el que el administrador la puede borrar es decir ¿cuál es la intención? no la puede borrar cualquier persona ¿no? cualquier persona no la puede borrar entonces frente al detalle que tenemos si en ese momento el el administrador en ese caso es el señor eh el señor Jiménez Carlos ¿no es cierto? Jiménez Carlos entonces si es él la puede borrar pero si es otra persona diferente a Jiménez Carlos no ¿ok? esa podría ser una opción ¿no es cierto? otra opción podría ser simplemente generar eh generar una una clave ¿no es cierto? directamente desde ahí entonces le incorporamos una clave dentro de la dentro del programa pero como tal esta situación está en que después en el tiempo cuando usted se lo entre aquí haga algo muy importante amigo amiga para evitar problemas con el tiempo cuando usted ya vea que todo esto está construido y usted la quiere vender a alguna persona entonces yo recomendaría que usted le pusiera un password a todo el código de tal manera que solamente usted y solo usted es el único que pueda entrar a ese código para ver lo que allí se escribió pero si usted le entrega la aplicación a otras personas entréguela pero con el respaldo de que usted le monte un código de tal forma que quede protegida porque si no entonces cualquier persona viene acá y mira el código y dice ah el código es tal ah listo entonces voy a borrar todo esto y tan borró todo entonces pensemos siempre en esa parte es importantísimo no no vayamos a hacer una cosa que termine esbaratando sin querer nuestro trabajo ¿de acuerdo? entonces yo pensaría lo siguiente así vamos a pensar en lo siguiente si en este momento yo tomo la decisión de hacer un código ¿no es cierto? digamos así yo diría bueno primero yo declaro una variable acá BIM entonces yo le pongo aquí PASS 1 por ejemplo y le diría AS STREAM ¿correcto? entonces en ese momento yo pongo un PASS 1 y le pongo un valor entre comillas entonces le voy a poner por ejemplo un le voy a poner por ejemplo el el 2019 por ejemplo 2019 borro 2019 borro y cierro con comillas después de ahí entonces lo que haría sería lo siguiente armaría otro otro DIM ¿no es cierto? aquí tendría que armar otro DIM otro DIM que sería por ejemplo TXT PASS 1 ¿no es cierto? AS STREAM ok ahí y entonces aquí en este punto yo le diría el INPU INPU perdón le diría así TXT TXT PASS 1 es igual ¿a qué? a INPUT INPUT o sea INPUT BOSS la instrucción INPUT BOSS es una cajita que sale en pantalla en la cual nos pide un dato entonces ese dato que hacemos nosotros lo escribimos ¿no es cierto? escribimos el dato entonces aquí abrimos un paréntesis aquí ponemos entre comillas le hicimos digite clave para borrar para borrar datos bitácora ¿sí? coma BB information a ver aquí sería así entonces ya a ver título vete perdón título vete abre paréntesis cierra paréntesis cerramos un paréntesis acá listo ahí está esto que significa que va a salir una cajita que dice digite clave para borrar datos bitácora bueno entonces en ese momento nosotros decimos lo siguiente decimos si si eh nz por ejemplo igual aquí abre paréntesis perdón txt pas 1 ¿no es cierto? es igual es igual a en a pas 1 entonces entonces pues que haga lo que tenga que hacer ¿de acuerdo? que haga lo que tenga que hacer de lo contrario de lo contrario de lo contrario exit sub o sea termine ahí o sea eh y o simplemente de lo contrario si no es el el comando también podríamos hacer así de lo contrario entonces un msg voz eh que nos diga que nos diga no eh es la clave no es la clave asignada coma intent inténtelo nuevamente cerramos aquí con comilla bebe information título ay mi perrito vete mi perrito aquí molestando ladrando entonces acá le decimos en if bueno y ahí prácticamente termina ese concepto para poder borrar ¿sie? para poder borrar ¿ok? entonces simplemente borra él y aquí hay una cosa importante y es que acá digamos un mensaje final un msg voz eh que diga eh el la acción la acción se eh concluyó con éxito con éxito ¿sie? entonces ahí bebe information título vete abre paréntesis cierra paréntesis ¿listo? o sea que una vez terminado borrar dice esa información bueno eso por un lado eh vamos a hacer una una pequeña operación vamos aquí a salvar y vamos aquí a salir ¿ja? entonces como tal aquí grabemos guardar cerrar entonces ¿qué vamos a hacer para probar esto para conocer que eso va a pasar? entonces saquemos una copia de nuestro VET PROJECT ¿no es cierto? esto acá lo voy a borrar aquí ¿listo? ahí hice un comprimido ok por sí bueno entonces voy a cargar acá nuevamente listo entonces eh aquí en este momento aquí vamos a Jiménez Carlos enter un dos tres vamos entonces aquí a entrar aquí en el proceso activamos acá le decimos dar mape ok cerramos aquí le decimos F11 aquí vamos a en la barrita de estado de búsqueda vamos a filtrar y vamos a escribir DB bitácora para que quede ahí entonces carguemos aquí el elemento entonces aquí en este momento nos sale este mensaje ¿correcto? que dice digite clave para borrar datos bitácora si yo le escribo por ejemplo clase y le doy un enter enseguida le doy aquí un aceptar enseguida me va a salir un error que dice un error que dice no es la clase no es la clave asignada inténtelo nuevamente perfecto ¿sí? o sea no pasó absolutamente nada ahí podemos tener nosotros tenemos todo ahí no pasó absolutamente nada ¿correcto? pero si por ejemplo si en este momento yo le digo borrar y le digo la clave que es que es 2019 y le digo borro y le doy un enter pues ahí sí ya todo se fue la acción se concluyó con éxito ¿eso qué quiere decir? que si yo acá le digo usuarios me va a salir un mensaje que dice no hay nada ¿sí? ¿sí? me dice ahí no hay ningún registro ¿ve? cualquier cosa ahí no hay absolutamente nada bueno entonces esa parte ya ahí ya nos funciona bueno vamos entonces aquí a borrar este vetproject vamos a eliminarlo y acá este lo vamos a descomprimir ok bueno entonces cargamos nuevamente ahí ahí tenemos otra vez toda la información sin ningún problema vamos aquí la bitácora vamos aquí a consultas vamos aquí a consultar estadística vamos a tomar aquí primero vamos a coger aquí mascotas ahí está bueno listo entonces entonces ahí tenemos el el detalle este es el anterior porque todavía no hemos ligado acá en ningún momento este elemento que dice aquí dar baja a ¿no es cierto? dar baja a ok entonces aquí vamos a escribirle dharma p perfecto y cerramos acá le decimos f11 entonces acá le ponemos la palabra bitácora para que acá en el menú de bitácora le ponemos el nombre de lo que acabamos de hacer el fmqry de bitácora que es el que tiene esa información vista diseño cogemos el cuadro de lista nos vamos a la hoja de propiedades nos vamos a eventos a la propiedad al hacer click y cargamos el procedimiento de evento entonces aquí donde dice dar baja a entramos y ahí escribimos docmd.openfor entonces ahí le escribimos fmqry raya al piso db bitácora y cerramos con comillas listo guardamos la información acá ok guardamos ahí y cerramos entonces eso ya prácticamente está listo bueno entonces ahora continuando con el detalle entonces nosotros tenemos toda la información aquí pero pero de todo lo que tenemos acá pues nos toca revisar cuidadosamente ¿no es cierto? los elementos bueno entonces en este que se llama el fmqry raya al piso db bitácora inicialmente tenemos acá una instrucción ¿no es cierto? que en este momento pertenece a la consulta ¿no? entonces ahí tenemos m bitácora ok todo eso está ok todos los elementos están correctamente ahí determinados pero resulta que cuando nosotros llegamos al elemento que tiene que ver con el nombre del formulario ¿no es cierto? el nombre del formulario está diciendo csv por módulo 1 ¿sí? entonces tenemos 1 2 3 acá en esta primera instancia tenemos 3 luego seguimos por acá aquí volvemos otra vez a llamarlo luego aquí nuevamente lo volvemos a llamar aquí también lo volvemos a llamar por acá también vuelve y se llama nuevamente 2 3 entonces hay cuantos en especial acá y siempre siempre hay bastantes acá que refieren el nombre de ese de ese formulario entonces el nombre de ese formulario que está acá que dice csvx módulo ¿no es cierto? lo seleccionamos sacamos de eso una copia entonces lo que vamos a decir es lo siguiente acá en la edición vamos a ir a la palabra reemplazar y ahí donde dice true vamos a pegar eso que acabamos de copiar y acá ¿por qué lo vamos a reemplazar? por debe bitácora ¿listo? entonces le decimos reemplazar todo usted dice que fueron 10 aceptar ok entonces observemos como nos quedó svffmqrydbbitácora.tatatatam ¿no es cierto? todo lo que está aquí entonces está uno dos tres seguimos acá en el de botón limpiar está también lo mismo bitácora visible requerir el formulario listo seguimos en el de botón limpiar objeto está lo mismo dbbitácora para el filtro seguimos en el siguiente que es el el cuadro combinado para el objeto entonces sigue también el formulario entonces como se darán cuenta en todos ha quedado reemplazado comando 7 este no hizo nada ¿por qué? porque esto es una cosa completamente diferente listo entonces ya prácticamente todo está recordemos que este tenía una rutina ahí está la rutina presente ok ya está todo esto guardamos la información acá y salimos de acá ok entonces este elemento ya se encuentra incorporado acá pero de igual manera aquí este objeto cuando se toca está habilitando algo diferente porque acá dice dice origen entonces aquí hay que elegir que no es este el que está operando ¿sí? sino que es el db ¿sí? ahí aparecerá db bitácora ¿listo? el que aparece ahí y en otras pues es en este caso db bitácora ¿listo? bueno ok ahí está bueno entonces ya lo está acá está ya cuadrado prácticamente para que opere para que opere bueno otro punto importante que vamos a hacer es el siguiente este es su formulario que está acá lo vamos a activar entonces este es su formulario le vamos a cuadrar aquí un poquito las cosas entonces acá empezamos primero por este que está muy demasiado grande lo vamos a cerrar un poquito acá acá bueno de objeto cambiamos cambiamosle esta palabra por el id esto que está acá cambiamosle el nombre por nombre objeto este le ponemos acá fecha módulo objeto y listo no más y acá abrimos un espacio acá y entonces aquí al ladito le vamos a poner un botón que cuando se toque solamente este elemento sea el que se borre únicamente ese ¿de acuerdo? solamente ese entonces ahí como lo vamos a hacer entonces vamos aquí a montar un botón ¿si? vamos a montar aquí un botón debe ser ahí cancelamos ok este lo vamos a reducir bastante pequeñito por ahí lo subimos y lo metemos aquí a la izquierda ahí puede ser ahí está bien un poquito más pegado y ahí oh quedó como muy arriba bueno listo ahí quedó ahí está entonces este botoncito vamos a la hoja de propiedades vamos a formato vamos acá imagen abrimos y le ponemos una imagen entonces una imagen es la de eliminar entonces ahí está eliminar ¿listo? ahí está bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? con este botoncito que está aquí lo tomamos le vamos aquí aquí en el formato le vamos a decir que cojamos este le damos un contorno le ponemos aquí el color negro vamos a resaltarlo ok ahí para que nos quede bien aquí listo ahí está ahora ya que está con el efecto de la forma con el contorno de la forma enseguida con el cambio de la forma entonces enseguida vamos a diseño y vamos a la hoja de propiedades entonces vamos al evento y aquí en el evento entonces vamos a abrir le decimos generador de código entonces aquí aceptar en ese momento le decimos do cmd room command ay perdón room command accmd select record listo ya elegimos el registro una vez elegido el registro entonces le decimos simplemente lo siguiente bueno ahí podríamos nosotros de pronto disparar una cajita que relativamente nos alertar que vamos a borrar es decir que si le decimos que si lo borre si le decimos que no pues no hizo nada ¿no es cierto? podríamos hacer eso entonces para eso no le ponemos el do cmd punto set warning entre paréntesis falso ni el true simplemente lo dejamos tal cual como va a suceder entonces le decimos acá un do cmd le decimos run command y le decimos accmd entonces aquí sería delete no no accmd delete ¿sí? delete 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 record ok delete record acá lo está delete record ¿sí? o sea borre el registro no sería nada más ok de igual manera si uno quiere asumir borrar ese registro pues puede hacer lo mismo que se hizo con borrar toda la bitácora o sea como decirle al usuario usted de verdad si está seguro que lo quiere borrar listo si no bien bueno no le monté el el do cmd punto set warning entre paréntesis space y la instrucción que está después de la ccmd delete record que es 12d 12md punto set warning entre paréntesis true con el fin de que el sistema alerte al usuario lo que va a suceder es decir cuando sale allá en la pantalla vea se va a borrar tal registro le dé la oportunidad de responder un sí o de responder un no listo entonces ahí queda así de esa manera estipulado en ese subformulario lo que en ese momento va con eso a suceder entonces guardamos acá este evento listo guardamos entonces volvemos aquí a retomar nuevamente entonces en ese momento cuando le decimos usuarios ahí ya nos aparece la ventanita con la información limpiamos procesos ok limpiamos personas ok limpiamos mascotas ok limpiamos servicios ahí está limpiar productos ok clínica que es una no más uno limpiar laboratorio ok limpiar eventos limpiar patrocinio limpiar acá pues obviamente no sale nada ni tampoco acá bueno entonces aquí en patrocinio por ejemplo que salió ese que dice FM menú patrocinio ¿no es cierto? si en ese momento ese solo yo lo quisiera eliminar solamente su chevo acá y me sale en ese momento el mensaje me dice está a punto de eliminar un registro si hace clic en sí no podrá deshacer la operación de eliminación continúa confirmar que desea eliminar este registro sí o no si yo le digo sí me lo se lo llevó si yo le digo no pues simplemente no pasó absolutamente nada ¿sí? no pasó nada ok entonces ahí simplemente limpia si yo vuelvo y lo miro ahí está ¿de acuerdo? bueno de igual manera aquí cuando yo abro ¿no es cierto? en la consulta de selección pues ya me filtra y la misma historia aquí también puedo hacer lo mismo yo puedo aquí decirle sí o no y listo le digo aquí que no ¿sí? me está saliendo ese mensaje bueno ese mensaje de error que está saliendo ahí puede ser producto de simplemente de un error que se está provocando que igual ese error se puede controlar bueno entonces seguimos acá en el detalle entonces ya tenemos aquí el botón que borra toda la bitácora y los elementos que son para borrar uno por uno pues los que necesitemos es por borrar ¿de acuerdo? bueno entonces no estaría más aquí de revisar entonces prácticamente ya aquí en este punto queda generalizado o sea ya queda estipulado ese refinamiento que se le acaba de hacer ahí a ese proceso aquí yo le voy a poner panel ini que es el panel inicial entro aquí entro acá a Jiménez Carlos le doy un enter un, dos, tres ¿sí? ahí está entonces aquí procesos cuando entro aquí a la bitácora entonces dar de baja ahí ya está entonces si yo tomo cualquiera ahí me lo da entonces aquí al darle el elemento como tal ahí si ejerce la operación simplemente aborda se podría mejorar notablemente la cosa por ejemplo igual como pasó con con borrar toda la la bitácora por ejemplo ¿cierto? yo aquí le digo cancelar ¿no? entonces no pasó absolutamente nada eso mismo se podría hacer por ejemplo cuando yo quiera borrar aquí también un elemento lo importante es que cuando se borra un elemento sería interesante hacerlo con una clave para que no haya esa situación de que ¡ay! miércoles se fue el registro y ahora ¿qué? ¿sí? se puede arreglar entonces podríamos hacerlo de la manera siguiente vamos para allá o sea como estamos buscando refinar acá ah pero espérate un momentico no no aquí eh ok acá listo entonces aquí le decimos debe debe bitácora ahí está ¿ves? volvemos y refinamos acá en el subformulario entonces en el subformulario entonces este elemento que está acá ¿no es cierto? vamos a cargarlo nuevamente y lo refinamos un poquito entonces ¿cómo lo vamos a refinar? entonces empezamos así mira cargamos acá una variable que se llama dim y le ponemos a ese dim le ponemos pass por ejemplo pass2 as stream ¿listo? y un din que diga txt pass2 as stream ¿listo? ok pass2 y txt pass2 después de que ya tenemos eso entonces a pass2 le damos un valor entonces entre esta le decimos por ejemplo 2019 ¿sí? 2019 borro 19 borro registro borro registro ¿sí? ok ok y ponemos después un txt pass2 igual a un input voz abrimos un paréntesis abrimos comillas y le decimos anote la clave para para borrar registro para borrar registro para borrar registro bueno entonces cerramos aquí con comillas coma entonces aquí le ponemos título vt para que salga el nombre de vproject y cerramos aquí con paréntesis y listo bueno entonces ya está ahí entonces hacemos una condición la condición sería así si en este caso nz abrimos paréntesis nz txt pas2 cerramos con paréntesis es igual a pas2 ¿no es cierto? entonces ¿qué va a suceder? seleccione el registro y una vez que seleccione el registro entonces aquí abrimos un espacio aquí le decimos 2md le decimos set warnis entre paréntesis false ok y después de este le decimos 2md set warnis y le decimos entre paréntesis true y le ponemos un mensaje msg voz entre comillas que diga se concluyó la acción de eliminación al registro coma entonces bb information coma título bt abre paréntesis cierra paréntesis ¿sí? de lo contrario de lo contrario simplemente le decimos un mensaje msg voz entre comillas le decimos no operó la eliminación ¿sí? coma bb information título bt abre paréntesis cierra paréntesis y termina s en if ¿sí? y termina ahí ok aquí seleccionamos todo esto y acá con la tecla tabulador ¿para qué? para que corra todo eso ahí bueno entonces eso sería lo que habría de pasar en el caso de que nosotros al borrar el registro uno por uno siempre le tenemos que anotar esa contraseña 2019 borro registro ok si es la contraseña se dará pero si no lo es simplemente no lo hará ok entonces se guarda aquí el registro se guarda se guarda aquí el procedimiento de evento y cerramos aquí y guardamos aquí y salimos de acá y volvemos nuevamente a escribirle aquí panel para volver a entrar nuevamente entonces aquí cargamos buscamos aquí a Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 cogemos procesos entramos a la bitácora le damos dar baja a entonces vamos a tomar digamos el último por ejemplo aquí patrocinio entonces cuando yo toco este que está acá pues me sale el mensaje me dice anote la clave para borrar registro entonces yo le voy a escribir por ejemplo borrar registro y le doy un enter entonces me va a salir no operó la eliminación eso que quiere decir que simplemente no lo pudo borrar y ahí está entonces si es el registro que es ta se fue de una si no lo es simplemente nos lo controla de esa manera y ya de esta manera no sale ningún error allá en pantalla ni nada de eso bueno entonces ya hemos podido ver aquí cómo es que funciona la cosa si hemos podido apreciar cómo funciona la cosa entonces ahí ya lo tenemos listo entonces de esta manera podemos eliminar y llegar al al elemento de una forma más rápida con la ayuda de lo que acabamos de hacer por eso tan importante era lo que hicimos en el video 22 porque es consecuente a lo que estamos haciendo ahora en este video 24 si nosotros en el video 22 digamos no hicimos eso y vamos y hacemos el video 24 entonces nos quedan las cosas como cortantes ¿por qué? porque no vamos a llegar a la conclusión importante aquí amigo o amiga es que si usted quiere que todo esto salga perfecto así como lo está usted observando en este momento no omita ningún video en verlo o sea tiene que obligatoriamente ver los videos para que usted pueda llegar al proceso que estamos aquí mostrando si no lo es así pues simplemente mírenlos pero si no ha hecho absolutamente nada o sea intentar hacerlo acá pero allá al otro lado no ha hecho nada pues no le va a salir ¿de acuerdo? es muy importante que todos los videos se observen porque de un video se desencadena otra cosa de una instrucción se desencadena otra cosa y así vamos en este proceso por eso es que yo les estoy votando a ustedes periódicamente no digo todos no todas las veces pero sí periódicamente les estoy votando la base de datos como con las nuevas cosas que ya se han ido elaborando para que usted vaya como llevando un control y no se vaya a perder en la instrucción eso es todo bueno amigos amigas muchas gracias esto ha sido todo en este video espero que les haya gustado y Dios mediante entonces los invito a que sigan observando más estos videos que sigan instruyéndose en este proceso que puedan de verdad mucho aprender con esto que no que no se les olvide replicar por favor el nombre de Impoyayatea cuánta persona ustedes conozcan en su zona en su sociedad en su red social es muy importante que todo eso se pueda dar porque pues dependiendo de eso es que se pueden hacer las cosas les recuerdo como siempre yo aprovecho los últimos minutos de este video para poder lanzarme postularme candidatizarme en algún puesto hay personas en alguna parte del mundo en Guatemala en Honduras Nicaragua en Salvador en Puerto Rico en Haití en Chile en Argentina en México en Brasil en Uruguay en Paraguay en el Perú donde sea hay cualquier cantidad de gente en España en Australia en Italia en Francia donde más en Alemania bueno tanta cantidad de gente entonces si necesita el desarrollo de una aplicación porque usted tiene el proyecto montado pero no sabe cómo empezar a hacerlo aquí está esta servidora latente esperando una oportunidad de parte suya para poder trabajar usted usted me escribe a través de la web docencial www.infoyate.cf allá entra en regístrate y me anota ya dice su nombre completo de qué país es y me cuenta todo el detalle de lo que usted quiere que yo le colabore y de inmediato nos ponemos en la acción para poder trabajar todo esto hay garantías usted todo lo que se le pueda trabajar hay garantía se ha trabajado con gente de otros países y pues al momento no se han generado mayores problemas de mucha gente si por allá uno solo presentó algún problema fue uno nomás pero de resto todo bien entonces es eso muy importante recordemos que la algoritmia que de pronto usted trabaja en función a la algoritmia que yo trabajo pues puede puede variar porque una cosa es cuando alguien programa y otra cosa es cuando no se programa entonces lo que usted piensa es una forma y como yo la piensa es otra intentamos llegar a hacer el cruce muy parecido muy parejo pero bueno puede que sí como pueda que no pero lo importante es que lo que usted solicite se va a hacer ¿de acuerdo? entonces trabajamos para la parte de nómina inventarios producción logística una cantidad de cosas que hay en cuanto a todo el tema de la de la economía muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.